Así que en la sesión de hoy vamos a trabajar la energía del solsticio, por supuesto, y la vamos a ligar energéticamente con el trabajo que haremos para la luna nueva en cáncer que trabajaremos el lunes siguiente. El lunes día 27, porque la luna nueva es el 28 o 29 de junio, depende de donde estemos en el planeta, pero hoy vamos a empezar a trabajar el hemisferio norte, vamos a trabajar con la energía del sol, el hemisferio sur va a trabajar con la energía de la luna, vamos a crear esa estabilidad planetaria, ese equilibrio planetario, vamos a alinearnos con el planeta desde luego. Y luego el ritual que vamos a hacer es empezar a preparar al inconsciente para trabajar, porque la semana que viene con la luna nueva en cáncer es cuando vamos a poner las intenciones, cuando vamos a sembrar las intenciones. Pero ahora en este solsticio vamos a prepararnos para alinearnos para la semana que viene saber realmente lo que podemos intencionar y lo que necesitamos intencionar en base a nuestra vida y en base a nuestro eje. Porque vamos a tener que reaprender, porque vamos a tener que reaprender a nutrir, reaprender a nutrirnos y reaprender a nutrir nuestra vida y desde luego nuestras intenciones. Así que hoy este solsticio es de alineación. Así que si tenéis papel y lápiz por ahí, el ritual que siento que es muy necesario para ahora es puramente respondernos a dos preguntas, además del trabajo energético que vamos a empezar en la meditación. Primera pregunta, para que nos respondamos a nosotros mismos y veamos realmente cómo está vibrando nuestra energía, qué es lo que necesita alinearse ahora mismo. Primera pregunta, ¿qué portal estoy abriendo en mí con este solsticio? ¿Qué portal se está abriendo en mí con este solsticio? Yo respondería lo primero que me viniera, no lo pensaría demasiado. La primera imagen, la primera visión, la primera toma, el primer pensamiento que me venga. ¿Qué portal estoy abriendo en mí con este solsticio? Segunda pregunta, ¿cómo se va a estar reflejando esta apertura en mi vida? ¿Qué portal estoy abriendo en mí con este solsticio? Segunda pregunta, ¿cómo se va a estar reflejando esta apertura en mi vida? ¿Cómo se va a estar manifestando esta apertura en mi vida? ¿Cómo se va a estar manifestando esta apertura en mi vida? Y la tercera pregunta es la tarea, los deberes para esta semana. ¿Qué se entiende como portal? Lo que tú entiendas como portal, apertura, puerta. La tercera pregunta es, repito la primera, ¿qué portal estoy abriendo en mí con este solsticio? La segunda, ¿cómo se va a estar reflejando esta apertura en mi vida? ¿O cómo se va a estar manifestando esta apertura en mi vida? Tercera pregunta y la tarea, ¿qué me comprometo a nutrir en mi vida estos próximos tres meses? Ahora bien, esta pregunta es puramente para que conectemos con cómo es nuestra manera de nutrir. Esta semana, de hoy lunes 20 al lunes 28, que trabajaremos la energía de la luna no al cáncer, todos necesitamos cambiar nuestra nutrición o nuestra alimentación, por lo menos algo, porque tenemos que tomar conciencia de cómo es nuestra manera de nutrir. Así que la tarea de esta semana es esta última pregunta, ¿qué me comprometo a nutrir en mi vida estos próximos tres meses? Que es la apertura al portal de este solsticio. Y como acto consciente de nutrir cada uno aquí, lo que sienta, cómo lo sienta, de hoy lunes 20 al lunes 28, vamos a hacer una semana de nutrición consciente. Cada uno cómo lo sienta y el cambio que sienta y la nutrición que quiera hacer. Después, ubicar mucho dónde está la zona cáncer de nuestra carta, porque en esa zona es donde vamos a estar sembrando nuestras intenciones la semana que viene. Si sabemos dónde está cáncer, vamos a saber cómo es nuestra manera de contener y qué ámbito de nuestra vida es en el que más podemos contener. Última pregunta, ¿qué me comprometo a nutrir en mi vida estos próximos tres meses? ¿Y qué cambios o qué quiero hacer esta próxima semana de nutrición consciente? Ser muy consciente de cómo nutro a mi cuerpo, de cómo es mi manera de nutrir. Bien, dicho todo esto, vamos a entrar a la meditación. Bien, vamos a irnos relajando. Y vamos haciendo cualquier estiramiento que nos pida el cuerpo. Vamos cerrando los ojos, si así lo sentimos. Vamos a empezar a observar nuestro cuerpo interno. Vamos a empezar a observar cómo vivimos nuestra energía cáncer. Observa cómo es nuestro templo interno. Observa cómo sientes, qué sientes y por qué sientes así. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? No, teatisfied. Pues, no teAute está bien. Bueno, vamos a empezar a descubrir. Siente tus estructuras internas. ¿Cómo se sostiene tu modo emocional? ¿Qué es lo que te nutre? ¿Qué es lo que te nutre? ¿Qué es lo que te nutre emocionalmente, físicamente, energéticamente? ¿Qué es lo que te nutre emocionalmente? 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 Toma conciencia del templo interno. ¿Qué es lo que te nutre emocionalmente? 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 Observa las respuestas de tu cuerpo y deja que tu inconsciente se abra el trabajo energético que potencian estas preguntas. Inhala y exhala con conciencia. Observa cómo se nutren tus pulmones de aire y cómo tu cuerpo libera todo aquello que ya no necesita para hacer espacio al nuevo aire que quiere entrar para darnos vida. Personas en el hemisferio sur. Mientras vamos a estar trabajando con el hemisferio norte, entraros mucho en observar de qué manera se nutre vuestra energía, qué es nutrición para ti. Observa cómo se nutren tus pulmones con cada inhalación. Y cómo es tu manera de llenar ese vacío interno. Cómo se llenan esos pulmones y qué sensación te provoca. Conectar con cómo es la estructura interna en vuestro sistema y cómo es vuestra capacidad de contener. Sin juicio, daros unos minutos para conectar con el templo y tal. Ahora personas en el hemisferio norte. Sentir vuestra presencia. Da espacio a cualquier pensamiento, sentimiento o emoción y puramente sostén tu presente. Siente la vibración de tu energía. Contén tu presencia. Contén tu luz. En el hemisferio norte es hora de brillar. Brilla y expande tu luz únicamente sosteniendo tu presencia. Llamando como se siente este estado de plenitud, de conciencia, de presencia. Cómo se siente este estado de plenitud, de conciencia, de conciencia, de conciencia, de conciencia, de conciencia. Cómo se siente este estado de plenitud, de conciencia, de conciencia, de conciencia, de conciencia, de conciencia, de conciencia. En el hemisferio norte, expande tu luz sin esfuerzo por todo el planeta. C. 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 Y ya adentro, siente tu templo, siente tu residencia interna, y toma la luz que te presta al hemisferio norte, para iluminar y dar calor a todos los rincones internos de tu templo. Toma luz para ver qué necesitas ser iluminado, o qué necesitas ser recalentado de tu interior, qué parte quedó demasiado fría y necesita luz y calor, tómalo, toma toda la luz que necesitas, que te está irradiando todas las almas del hemisferio norte. Déjate reactivar, déjate iluminar y empezamos el trabajo de calibrar, trabajo en equipo, aceptando y sosteniendo nuestro eje en sintonía al eje de la tierra. Gracias por ver el video. HEMISFERIOR NORTE HEMISFERIOR NORTE HEMISFERIOR NORTE HEMISFERIOR NORTE HEMISFERIOR NORTE DE LA LUZ Y EL AMOR QUE REDIVES De nuestros amigos de mi suelo orte Permítete revivir Permítete que tu mundo interno se ilumine Permítete observar y limpiar todo aquello que no está alineado a tu interior. Hemisferio Norte, sigue brillando y sosteniendo el luz, te observa como ser tu luz te alinea con tu mayor potencial, porque ya eres todo, alcanza ese estado de plenitud, sosteniendo tu presencia y conectando con el dar, permítete hablar, expandir y compartir tu luz para asistir a otros. Y ahora observemos la alquimia de la tierra entre el dar y el recibir luz. Entre el dar y el recibir amor, nutrición, calor. Y permítete unos minutos para disfrutar de este proceso. Música 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 Bien, y ahora tanto emisferio norte como emisferio sur, llevamos nuestras manos al corazón. Música A sentir el amor del proceso que iniciamos, del portal que abrimos. Música Música Y terminamos con un acto de agradecimiento hacia nosotros mismos, por ser, por estar, por sostenernos, por tomar conciencia, por actuar en coherencia. Música 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 Agradecemos la asistencia recibida. Música 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 Música